Esta mañana, otro bloqueo y protesta en la zona diamante de Acapulco contra el FOBISTE, este Fondo Nacional de Vivienda para la Seguridad Social de los Trabajadores del Estado. Pues nada más y nada menos que jubilados, pensionados, acusaron de las altas cuotas y una especie de usura moderna por parte de este organismo federal. Son integrantes del Movimiento Nacional de Afectados por Créditos del FOBISTE quienes bloquearon un sentido del bulevar de las naciones para exigir una reestructuración de deudas, alto a los intereses y detener las actualizaciones. Así lo dijo Cándido Cruz Vargas, representante nacional del movimiento, quien dio a conocer que en Guerrero son más de 40 mil créditos y aproximadamente 1 millón 200 en el país, que se obtienen aproximadamente 100 mil millones de pesos anuales en pago de intereses. Pidieron que el presidente Andrés Manuel López Obrador emita un decreto para reestructurar los créditos del FOBISTE porque a pesar de ser jubilados o pensionados, le siguen cobrando altas cuotas obrero patronales de la pensión o jubilación precisamente ahí en el FOBISTE. Y esto dijo el representante de los derechohabientes del instituto. Los créditos ahí incluyen jubilados, pensionados y activos. Y los jubilados tienen una situación más grave porque si sacaron su crédito siendo activos y ya son jubilados ahorita, el jubilista le está cobrando el 35% de su pensión, el 5% de la aportación del patrón, sabiendo que ya no tienen patrón, de todos modos el FOBISTE se lo sigue cobrando y ahí se ve la usura, el robo, la mafia que existe dentro del FOBISTE.